Para contarles que luego de 49 días fueron liberados Los primeros rehenes del grupo terrorista Hamas 13 niños y mujeres israelíes, así como más de 10 tailandeses Conforman el primer grupo entregado por los milicianos palestinos Israel por su parte también cumple otros acuerdos de esta tregua Fueron entregados primero a la Cruz Roja, al fin son libres 13 niños y mujeres fueron puestos en libertad por Hamas Cumpliendo así uno de los acuerdos de la tregua con Israel Las fuerzas de defensa de Israel compartieron estas imágenes De los liberados ingresando a Israel Eran las 4 de la tarde en Medio Oriente, 9 de la mañana en Perú Cuando el primer grupo de 240 secuestrados vio la luz Según medios internacionales, Hamas no permitió que la Cruz Roja visite a otros rehenes Los liberados atravesaron el cruce fronterizo de Rafá en Egipto Para luego ser trasladados a dos hospitales y así evaluar su estado de salud El primer ministro Benjamin Netanyahu seguía así las operaciones A la par, diez tailandeses y un filipino que también se encontraban en cautiverio en Gaza Fueron liberados Todos ellos hicieron un primer tamizaje médico en la frontera con Gaza Israel en tanto cumplía con su parte del trato Absolviendo a 24 mujeres y 15 menores que se encontraban en cárceles hebreas Sus familiares esperaban a las afueras de la base militar Ofer Los familiares más cercanos de los liberados se trasladaron a los hospitales Mientras otros israelí celebraban una recepción comunitaria de Shabbat en Tel Aviv En esta tregua, cada minuto cuenta Los palestinos desplazados aprovecharon para volver a sus hogares Muchos de ellos lo encontraron en escombros Desde las 7 de la mañana de este viernes, la pausa a esta guerra aún no termina Permitía el ingreso de decenas de camiones con ayuda humanitaria Hasta el lunes serán liberados los rehenes en grupos de 10 y 13 En esta tregua que podría extenderse hasta un máximo de 10 días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!